Juana Repeto defendió a Julieta y apuntó contra su enemiga en Gran Hermano, Infumable y también Juana Repeto marcó posición y se metió en la guerra entre Julieta Poggio y Cody Romero De Gran Hermano Juana, influencer hace años, usó sus redes sociales para dejar en claro lo que piensa sobre la correntina y exjugadora del reality show que terminó pocos días atrás Te hablo desde el corazón ¿Qué te voy a envidiar yo? Era un juego, y cuando hice esa jugada sentí que se había armado un grupo y tenía que hacer que se pongan en contra de Nacho Sabía que Juli no iba a caer a placa si no era por mis votos, fue mi juego, lanzó Cody Horas después de la gran final de GH, luego de que Disney obtenga el tercer puesto Todo lo que acabas de decir me parece demasiado rebuscado, te hiciste la jugadora del año y no te salió Eso fue traición No todo se justifica por ser un juego, le retrucó Julieta a la joven oriunda de la provincia de Corrientes, en voz alta ¿Comillas me estás tratando de hueca? ¿Por qué decís que soy rebuscada? Siento que me están subestimando diciendo que eso fue muy rebuscado Lo pensé desde un primer momento y ustedes cayeron, chicas, lamentablemente, así que Si no era por los gritos, yo no iba a estar en placa después Yo te entiendo Pero fue mi juego y ya está, lanzó Cody, con evidente enojo Sin lugar a duda, repetó fue una gran fanática del programa y lo veo, incluso A través de la compu cuando sus compromisos como mamá y laborales se lo permitían Y al ver el cruce entre Cody y Julieta en el debate posterior a la final, la hija de Reina Rechi Nicolás definió las formas de la correntina Sobre una pantalla de pantalla que Juana hizo mientras que Cody hablaba con micrófono en mano Juana quien acaba de concretar su boda pendiente con Sebastián Gravioto publicó en su cuenta de Instagram Dios, es infumable e irrespetuosa A buen entendedor, pocas palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!